Así que quieres casarte conmigo ¿Qué? Ari, tranquila, solo tienes que decir Se, 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 se Ari, es fácil No, 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 no tengo que pensar Upe, Ari Es, es mío Joder, joder, joder Es que, por favor, que me diga que sí Es que, por favor, te lo juro, por favor Yo creo que seguro que me va a dejar Y no quiero que me deje Tenemos que parar el matrimonio urgentemente Chicos, vamos a colarnos, vamos a colarnos Tenemos que colarnos, tenemos que colarnos Tenemos que colarnos ¿Cómo hay que colarnos? Señora Arta, venga aquí No sé qué hacer porque es un agobio total O sea Joder Encima tengo miedo de perder a Arta Porque Arta está en contra de que yo me haya venido aquí Es que yo simplemente le he pedido matrimonio Porque quería que estábamos más felices Es que no sé si se lo tomaba bien Se lo tomaba mal No tengo ni idea Así que me voy a quedar aquí esperando Vale, Pecario, tranquilo, tranquilo Yo no he hecho nada Solo quiero parar el matrimonio de mi hija ¡Qué locura, qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Pecario, Pecario, Pecario! ¿Es verdad lo que me han dicho? Claro que sí, que sí, que sí ¡Que seguro se mentira! ¡Seguro que se mentira! ¡Se casa! ¡&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& se va a poner más así que voy a ir a hablar con alguien voy a intentar tranquilizar la para que está listo desea de suerte máximos cuesta como sabemos que es verdad y no te lo has inventado que es un maldito mentiroso así mira mira a ver que ahora que 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 no siempre se reales la bandita foto de donde le puede estar editado por él que va a estar editado por mí si yo no ni editar ni nada como siempre llegas tarde adiós tranquilo déjame de alguna manera de parar esto no 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 hay otra bandita manera de parar absolutamente nada cálmate a ver hay alguna manera para esto mira no hay ninguna manera de parar esto seguro que le va a decir que si escúchame que no se han casado aún ya pero me da igual seguro que le habrá dicho que si hemos llegado tarde lo mejor que se ha dicho aún y hemos llegado pronto una broma becario y una broma cállate natalia si seguro que ves que está enamorado de natalia que al mejor se está inventando todo que no se está inventando nada que ya hemos visto maldita mente la foto del maldito cuarto todo decorado yo ahora vengo dios mío el amor hermoso tiene razón y es que él seguro que buscan bien para mí pero es que no sé si mis lágrimas son de alegría de dolor de tristeza de arrepentimiento no sé de qué son porque al fin y al cabo tengo 11 años o sea casarme con 11 años es como una decisión muy difícil porque aún soy muy pequeña pero es que a la vez tengo mucho miedo y me era harta vale voy a intentar entrar para ver lo que está pasando voy a intentar como medio ligármelo otra vez para ver si me deja entrar una vez hola el corazón que quieres yo no te he roto el corazón yo fui muy baja contigo pero si no tengo oportunidad para que voy a luchar por algo que no bueno eso no es el problema el caso se van a casar no se van a casar si claro que se que te vale que es verdad que te calmes de una maldita vez que mejor no lo sabe si lo cura tío o sea ahí tiene tiene maridos son marido y mujer o sea No, van a hacerlo porque lo vamos a impedir Entonces me vas a dejar en casa Si no quieres nada conmigo, ¿por qué quieres entrar? Yo quiero felicitarlos Porque al fin y al cabo puede ser Ari le coge mucho cariño No te vas a dejar muy bien ¿Qué te tengo que pagar? No, lo único que quiero es una muestra de afecto Y ya está Y si Ari ya ha dicho que sí Que es lo más probable porque hemos llegado tarde Y si Ari no lo sabe aún y es una sorpresa Que locura, Máximos 4 ¿Qué queréis que va a decir Ari? Que sí o que no, Máximos 4 Un abrazo Diríamos un beso, ¿no? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Estás loco? Puedes darme un abrazo y después el beso El beso tiene que estar Mejor Me conformaría si es en la mejilla Ah, bueno, en la mejilla yo lo veo bastante pasable Pero que sepas que será el primero de muchos Vale, becario Le acabo de dar un beso Le acabo de dar un maldito beso ¡Un maldito beso! ¡Está entrando! ¡Está entrando! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Maldito beso, ven, Mario! ¡Ven aquí! ¡Déjanos entrar! Al final sí que tu chica me va a querer más amiguita a ti ¿Qué dices, payaso? ¡Ay, mía! ¡Pero, espera, espera! No, pero tu preocupación real, la de verdad es con Ari y la boda, ¿verdad? Déjame, por favor, entrar, te lo digo, por favor, para hablar con Ari de su maldito matrimonio Tengo una solución que te va a encantar ¿Cuál? ¿Te puedo invitar a la boda de Ari y Sergi? Y si te portas bien, te invito a la mía con la de Natalia ¿Qué dices, tío? 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 Pero en cambio yo también quiero un montón a Sergi Y le quiero con todo mi corazón Pero es que Arta, Arta es de mi familia ¡Ah! ¡Ari! No siento si te ha copiado, ¿vale? Perdón No, no, no Ya es normal No, no, no has sido tú tampoco, no sé Es que te ha copiado por lo de este matrimonio No, 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 es que me da miedo perder a Arta Porque Arta también está un poco en contra de que estemos viviendo en la misma casa Y como que ya esto es como si te digo un sí, por ejemplo, a lo mejor le pierdo del todo Y como que me da mucha cosa Ari, lo siento, en serio, lo siento A lo mejor no, que no, que no, que no has sido tú Pero es que tengo muchas cosas, ¿no? Sí, te quiero, es que tengo muchas cosas en la cabeza Es muy importante para mí, él, y es súper ¡Oye! A ver, qué, yo no quiero que me da la gana, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué Aris está así? ¿Por qué Aris está así? ¿Por qué Aris tiene esta cara? ¿Qué tiras para allá, chaval? ¿En serio? Sí, sí, te digo, en serio, no paro porque no me da la gana ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le has hecho, Ari? ¿A qué le pasa? ¿Por qué está así? No le he hecho nada mal hoy ¿Qué habías hecho? No le he hecho nada ¡Sólo le he pedido matrimonio! ¿Qué has hecho qué? Le he pedido matrimonio ¿Qué has hecho qué? Pues le he pedido matrimonio ¿Qué? ¿Pero que tú estás mal de la cabeza o qué te pasa? Que tenéis 11 años Que así le he pedido matrimonio Y va a ser mi chiquita, mi chiquita, mi chiquita ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? No le he respondido aún Vale, pues vete Vete de aquí que anda Que tú me tienes contenta Que te vayas Que no me voy a ir Que te vayas Que no me voy a ir ¡Que no me voy a ir! ¡Vete ya! ¡Ya! 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 ¡Vete! Lo siento Ari, si te he agobiado, ¿vale? Lo siento, luego hablamos No, 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 pero no te voy a ir A ver, tranquilízate Ya está No te pongas a llorar, ¿vale? Por favor, no llores ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Para! 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 No sé qué hacer Vale, lo primero de todo Nos vamos a tranquilizar Y tú, siéntate aquí Venga, a ver Dime ¿Qué te pasa? Que no sé qué hacer No sé si decir que sí o que no A ver, tenéis 11 años Te ha pedido matrimonio Eso es una locura Es una locura Pero piensa ahora por un lado Si él te ha pedido matrimonio Es por algo O sea, cuando un chico está decidido a tomar esa decisión Es porque está súper, súper enamorado Mira esto, Ari Mira la casa que tienes Encontrar a alguien como Sergi Es un punto a favor para ti Así que no seas tonta Aprovechalo Habla con él Arreglar las cosas Es normal que estés confundida Porque bueno, es un paso muy grande Casarte más con 11 años Pero piensa que tendrás aquí todo Estarás feliz Y podrás compartir momentos súper guays con él Y además que los dos son súper cookies Bueno, vale Gracias, Natalia Que yo de ti le diría un rotundo sí A Sergi Vale, vale Pero no voy a perder a Arto Tú tranquila Tú tranquila Yo me encargo de Arto Tú no te preocupes Tú Tú relájate aquí Con tus pensamientos Y tal Relájate Medítalo Dile que sí Y ya me apoyó en la sangre Vale, bueno Natalia al fin y al cabo Parece un poco tonta Pero la verdad que no ha servido su consejo Becario, por favor Es que me da igual absolutamente todo lo de Natalia Pero por favor, becario Te lo ruego Por favor, déjanos entrar Para impedir absolutamente todo lo que está Tú le quedas Espérate, espérate, espérate Tú le quedas Espérate, espérate Espérate, espérate Un poco Y me lo pienso Becario, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Déjame pegarle No, porque estoy rechazado Becario, escúchame Mira, escúchame La situación es que Ari creo que va a aceptar la petición de Sergi Por lo cual, por favor, te lo pido Por favor, déjame entrar a la casa Y evitar que Ari Diga que sí a Sergi Si sea marido y mujer Por favor, becario Por favor, te lo supo Tengo viento, eh Por favor ¡VICARIO! Por favor, becario, tío Te escuches de una maldita vez ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti, simio? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué eres un simio? ¿Qué te pasa a ti? Es que en verdad no sé si decíles sí o si no Hace el simio ¿Qué haces? ¿Entonces qué es lo que decís? ¿Que sí o que no? Eres un chismoso Eh, sí ¿Qué pasa? A ver, ¿y por qué te interesa tanto saberlo? Madre mía, es que no lo sé ni yo Eh, porque se me dice que sí Va a ser el error más grande de tu vida El error más grande de mi vida Sí Es que es el amor de mi vida El Sergi es un maldita aprovechado ¿No ha aprovechado? Sí, sí Para estar más cerca de alta Por Sergi lees ¿Qué? Eso no es Toma, 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 toma He convencido, he convencido ¡Uuuh! Qué fuerte, qué fuerte ¿Sabéis por qué? Quiero que Ari se case con Sergi Por el simple motivo De que si Ari se casa con Sergi Se pirará de la máximo Y Arta no tendrá ninguna preocupación más en casa Salvo yo Y ya está, solamente yo y él Tú no te das cuenta, ¿no? Tú no te das cuenta, Ari ¿De qué? Estás cometiendo un grave error ¿De qué? Dime el qué, ¿por qué? Si le dices cómo pase a él Y el amor de tu vida ¿Cómo va a pasar, Ari? ¿Cómo? 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 No sé Ari, Ari, estás bien Por favor, por favor, por favor ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, si yo no te convenzco Te va a convencer, Ari No, 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 una, una Una, una, una Sí, que no, que no No se lo digas a Arta, ¿qué tal? Que no, que no, que no se lo digas a Arta, ¿qué tal? Que no, que no, que no se lo digas a Arta, ¿no? Una, una, una Se lo voy a decir ahora No te rías, no, no, no se lo va a hacer Sí, se lo voy a decir ahora Te lo juro que me va Vamos, ya me voy a estar crucificando Para que no me lleve Solo yo y Arta Por fin, juntos Sin parables Sin nadie de por medio Así que ¡Que se case! Que va a ser el mayor error de su vida Y yo ser feliz Es que en verdad Yo ya tenía bastante claridad Por una vez menos mal Que le iba a decir que sí a Cersei Pero es que ahora viendo que va a venir Arta Pues como os he dicho Va a pasar lo que no está escrito Pues no sé qué hacer No sé si decirle Si sí o si no No, no, tío De verdad, chicos Yo solo os pido que por favor Le deis like Que os suscribáis Y que os quedeis Hasta final del vídeo por esto Porque de verdad que yo estoy flipando No quiero que se lo diga Arta Es que Es que Se puede liar Mucho, tío Vale, Maximo Squad De momento Vamos a tranquilizarnos un segundo Mientras hacemos tiempo ¡Nuevo día y nueva cinta! ¡Nueve! Efectivamente, Maximo Squad Ya sabéis que este viernes 17 a las 8.40 ¡Salen los nuevos diseños! Y vosotros estáis súper mega Ultra intrigadísimos ¿De cuál van a ser? Por lo cual Hoy es hora de quitar otra cinta Vale, pues yo voy a quitar esta cinta Así que ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué locura! Creo que este soy yo ¡O yo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapo! No me lo puedo llegar a creer Mirar esta auténtica locura Creo que este ya es bastante fácil de saber Es increíble y me encanta Y de este diseño vamos a quitar justamente esta A ver, a ver, a ver, a ver ¡Vale, a ver, a ver! ¡Hostia! 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 ¡Creo que eso lo ves! Vale, 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 vale ¡Qué auténtica locura, Maximo Squad! Y todo esto sale el viernes 17 Efectivamente, Maximo Squad Este viernes de círselo a vuestros padres A las 8 y 40 Salen justamente estos dos nuevos diseños Poneros una alarma porque se van a agotar muy rápido Por lo cual aprovechar de círselo a vuestros padres Porque si no, después vienen los lloros Ahora tenéis muchísimas cosas disponibles mientras tanto Aquí no va a pasar, ni Dios A la boda estáis invitados ¡Es que maldito mi cariño es que es tonto, tío! ¿Y qué hacemos ahora? Vale, Maximo Squad, tenemos que... Pero una forma de colarnos en casa Sin colarnos por esta valla ni por detrás Porque es imposible Y está vicario todo el rato vigilando Además hay un montalazo de camas O sea, es imposible penetrar la casa ¡Es que está súper chungo entrar aquí a casa! ¡Tío, es que Maximo Squad, no tengo ni idea qué hacer! ¿Y si llamamos a la policía? Que no va a funcionar, macho, tío ¿Cómo que no? Que esos niños pequeños ya están aquí encerrados ¡Es que no va a funcionar! Buah, así que hasta está súper mega enrayado Así que por favor dejad aquí un pedazo de like Porque es que no sabemos qué hacer real Es que no sabemos qué hacer Y es una cosa súper seria ya esto Antes le he comido la cabeza a Ari perfectamente Así que ahora vamos a por Sergi Es que seguro que me va a decir que no Es que seguro que me va a decir que no ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oh, vale, au Vale, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Me va a decir que no Pero ¿por qué? Porque seguro que me va a decir que no ¿Por qué no? Pero porque así eres un partidazo, hombre Ya me gustaría a mí quedarte afuera así, de verdad Que no, hombre, que no Vale, vale Para, frena ¡Frena, frena, frena! ¡Para, cálmate! ¡Que te calmes! Sí, 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 sí Si, si, si. ¿Qué? Vale, está escuchando a Uri. Que vayamos a la puerta, que va a intentar colarlo. ¿Qué? ¿Qué Uri nos va a colar? ¿Cómo nos va a colar Uri? No tiene ningún tipo de sentido. Si eres un niño súper pequeño, ¿qué va a hacer contra becario? Tengo niña, pero el máximo es cual sí. ¡Uy! 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 ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Hay que hablar con ella ya urgente! ¡Corre, corre, corre! Que te va a decir que sí, hombre, que te va a decir que sí. A ver, venga, levanta, levanta, levanta. Sí, no, depresión ninguna. Venga, arriba, arriba. ¡Feliz, feliz, feliz! Venga, arriba los brazos. Venga, una vuelta. ¡Los novietes! Pero... ¡No, Sergi! Bueno, voy a decirle que Ari me ha dicho que cree que le va a decir que sí o que está muy segura de que le va a decir que sí. Entonces es que... ¡Ven allí! ¡Ven! ¡Cálmate, cálmate! Vamos a ir afuera a dar una vuelta para que cojas aire y no estés tan hiperactivo. Venga, tira para allá. ¡Qué locura, qué locura! ¿Qué es esto? ¿Ari? ¿Ari qué haces? ¿Ari qué haces? ¡Ari no me voy a ir! ¡Cierra la puerta! ¿Qué es esta locura? Vete, vete, vete. No quiero verte, de verdad, no. ¿Por qué no quieres verme? Vete, vete. No, no vas a salir de aquí. De aquí no sale nadie. ¡No! Vete. Tengo que hablar contigo urgentemente. Yo no quiero hablar contigo. Sí, pero me han contado un par de cosas que a mí no me gustan. Vete. ¡Habla con él, en serio! Sí. No, 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 tú no pintas nada aquí. De hecho, no sé por qué te has puesto así, ¿eh? ¿Eh? A ver, chicos, tranquilizados una maldita vez. Estoy contigo. Estoy contigo. Estoy contigo. Estoy contigo. Por mi bien. Por mi bien. Por mi bien. Sí. Salidos fuera. Ya. ¡Fuera! 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 Y cambie la puerta. ¿Por qué nos echa ahora a nosotros de ahí? Yo qué sé, porque mira. Pasa, va, pasa. Tira tú también. Tú es consciente de lo que está pasando. Sí, pero que muy pesada la Aria. Le estoy diciendo que no. Y Eks insiste, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Sí, pero yo lo que quiero saber es por qué. O sea, el por qué tú no quieres que se case con Xer y hay algo por ahí que no sabemos nosotros. Pues quiero que sea mi tercera novia. Vuelvo a preguntarte. ¿Te ha pedido matrimonio? Ay, vale, sí. Pero no sé qué decir, ¿vale? No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer ¿Te ha pedido más de 11 años? Te estoy diciendo que sí, no me escuchas Cálmate, Ari, escúchame ¿Y tú qué le vas a decir? Que no lo sé ¿Cómo que no lo sabes? Que no le sé, no le sé Ari, escúchame, mira Tienes 11 años Estás viviendo en una casa a solas con tu novio Ah, si no me digas, no lo sabía No me vaciles Y encima te ha pedido matrimonio Me ha pedido matrimonio Sí, sí lo ha hecho Sí, ¿y ahora qué? ¿Qué piensas decir? Que no lo sé Pues tienes que saberlo ¿Qué le vas a decir? Porque no entiendo Es que es una respuesta, ¿no? A tu queridísimo, o sea, ¿sí? Si tú supieras el por qué No sé si decirle sí, sí, sí Es que literal Que cuando estáis discutiendo Es que he visto como que te estaba mirando Con unos ojos que era como ¡Dios, me encanta! ¡Hace aquí! Sí, te lo juro que te estaba mirando Con ojos de enamorada ¡Ya lo sé! Sí Coge tus cosas Baja ahí Y revienta a Sensi Que fue a casar con su prima Ahora sí que lo acabo de liar No sé si se escucha Pero creo que se están pegando Un montón de la licencia Así que vamos a bajar Y a ver qué está pasando Ari, por favor Cálmate una maldita vez Que no quiero ser tu amigo Que solamente quiero Por favor No me beneficia esta conversación Sí te beneficia Soy tu padre Y yo quiero el bien para ti Y yo no quiero ver Me cago la leche ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué es lo que pasa? Mi hija de 12 años Se casa Y tiene un marido Es que todo esto Es una auténtica locura De verdad Máximos Es que Te trae de aquí Porque he hablado con Ari Le he intentado Relajarla Y convencerla De que te diga Que sí Porque yo quiero Que os caséis Y estéis juntos Tú quieres estar con ella ¿Verdad? Yo sí Vale, pues me tienes que hacer caso No alterarte Y no volverme a chillar Como lo has hecho antes Se aquí ¿Qué? Es un pringo Pero, pero ¿Qué haces también? Vale, vale, vale No, 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 no ¿Qué haces aquí? Pero yo no lo haciendo Vale, vale, vale ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué? ¿Y tú qué? ¿Con Se aquí? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué? ¿Qué te has empujado? ¿Cómo has entrado? ¿Y tú qué? ¿Qué? Guayaquil no picas nada ¿Y tú tampoco falsas? ¿Qué es una falsa? ¿Qué es una bandida falsa? Vale, 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 vale ¿Qué es una falsa? Ya, 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 ya tanto tendría ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Mira, yo estaba hablando Con tu primer niño pequeño Este y este de este ¡Ey! ¡Llévatelo! ¡Por tu culpa toda! ¿Por qué vas con ellos? Le va a decir que sí ¿Qué vas con ellos? Le va a pegar una bronca Le va a pegar una bronca a Issa ¡Eres el primero que tiene su novia! ¡Para tu novia! ¡Ey! 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 ¡Toma! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a espiar! ¡Vamos! ¡Sersi! Vale ¿Vuelven mal a pedir? ¿En serio, Ari? Bueno, no Vale Así que Ari ¿Quieres casarte conmigo? Ojalá le diga que sí ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que le diera que no! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! no te puedo no te puede creer que han vuelto la señorita ha aceptado ser la mujer y el señorita y ahora por favor todos desfiles venga y no